A sacar la llanta de emergencia Esto no se fue ¿Me ayudarías a cambiar la llanta? Acompáñame Puta, ya uno Hijo mío Ayúdenme Venga con ratito Lo que pasa es que me he quedado tú abajo A sacar la llanta de emergencia Toda esta buceta Creo que está ahí Ah, es con esto Mamá y madrecita ¿Qué puede? Da vuelta con todo Creo que no agarra, miren el espardo, vas a ver si ya agarra Porque no, da vuelta con todo A ver, déjame ver Un ratito Listo Déjame ver Ya, ¿sí vio? De... Ah, ¿tú estás? ¿tú bien? No agarra todavía, madrecita Pero ya está, ya creo que ya está, miren No, no 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 La vuelta con todo Sí, la vuelta con todo ¿Te da vuelta con todo? Sí, sí, sí Me agarra Chuso Ay, mírale si si agarra, porque... No, acá arriba no agarra No, me agarra ¿Me agarra si me ve? Pero yo creo que ahí, así ¿Qué tal? ¿Sí lo veo ahí? No, no agarra, madrecita La verdad que no Chusa Sí La verdad es que no agarra Él sí no sabría ayudarle más, porque se me hace tarde para la olla Bueno, está bien, ya voy a ver quién ahí, este, lo busco para que me ayude Sí, por favor, ahí alguien le va a ayudar La bendición ¿Qué le pasa? No, no sé cómo sacar la guía también No, 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 no Tú andas la haciendo para acá, pues yo le voy a ir haciendo con la gata ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué ya no va a cambiar? ¿Qué ya no va a sacar? Está aquí abajo Ayúdame No, no, pero ¿con qué ya te la va a cambiar? Está abajo en la guía de mañana Uy, por favor Júdame, esta no te está dura ¿Cómo va a ser, hermanita, anda por aquí? Ay, está justo que me voy a ir aquí, hay que ir Una dencha Ayúdale, ayúdale, que le voy a sacar nota Esta es la nota Que le quedaremos parte de abajo Ya bien, yo le voy diciendo y usted va Ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya No, 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 no grains, no拜 No se fue Veale, veale otra vez Le llamo Le llamo el botón Ahí yo me la va Sí, pero vea bien, vea bien No se puede, está dura La llanta del merced ¿Estuvo abajo o se quedó? Sí, no sé cómo Déjame ver Sí que intento, creo que está allá abajo Sácala, sácala ñaño Que yo voy a ir aflojando Las movidas Mira, mira ¿Por qué no le bajas? Ahí, mira Coge, ñaño, que voy a ir aflojando las piernas Pino, rapidito al trabajo Ponte pila Ayúdale ahí, brother Ya está bajando Pobre, ya Ay, gracias Ya, madrecito Tranquila, no se preocupen